Nos piden resolver esta ecuación. ¿Cómo resolver este problema? Bueno, para ello sigamos el siguiente procedimiento. Hagamos el siguiente cambio de variable. A 5 elevado al exponente x le vamos a llamar m. Y a 5 elevado al exponente menos x le vamos a llamar n. Entonces esta ecuación se va a transformar de la siguiente manera. m más n entre m menos n es igual a 2. De esta igualdad tenemos la siguiente relación. m más n es igual a 2 veces m menos n. Ahora operemos aquí y vamos a tener m más n es igual a 2m menos 2n. De aquí tenemos que n más 2n es igual a 2m menos m. Es decir, 3n es igual a m. Ahora nosotros sabemos a qué es igual n y a qué es igual m. n es igual a 5 elevado al exponente menos x y m es igual a 5 elevado al exponente x. De aquí tenemos que 3 es igual a 5 elevado al exponente x entre 5 elevado al exponente menos x. Ahora podemos observar la división de potencias que tienen la misma base 5. Para reducir esta división lo que se hace es colocar la base común 5 y luego se restan estos exponentes. 2x menos menos x. Operamos y vamos a tener que 3 es igual a 5 elevado al exponente 2x. O lo que es lo mismo que 5 elevado al exponente 2x es igual a 3. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el logaritmo en base 5 a ambos miembros de esta igualdad. Entonces vamos a tener logaritmo de 5 elevado al exponente 2x en base 5 es igual al logaritmo de 3 en base 5. Ahora por propiedad de logaritmos este exponente de 5 2x pasa a multiplicar al logaritmo de 5 en base 5. Entonces vamos a tener 2x por logaritmo de 5 en base 5 es igual al logaritmo de 3 en base 5. Logaritmo de 5 en base 5 es igual a la unidad. Entonces vamos a tener 2x por 1 y ello es igual a 2x. Y 2x es igual al logaritmo de 3 en base 5. Ahora este 2 pasa a dividir al logaritmo de 3 en base 5. Entonces vamos a tener que x es igual a 1 medio de logaritmo de 3 en base 5. Ahora por propiedad de logaritmos este 1 medio pasa como potencia de 3. Entonces vamos a tener logaritmo de 3 elevado al exponente 1 medio en base 5. Entonces de manera directa podemos decir que x es igual al logaritmo de la raíz cuadrada de 3 en base 5. Y ya tenemos resuelto este problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.